No, ya fui a ver otro especialista. Dice que tengo vida para rato. No sé, oíme, yo no te puedo explicar. Estoy más sorprendido que vos. No, mi amor, no te estoy mintiendo. Rosita, ¿qué tal la monita? Mire, no se preocupe, porque si Martín miente con eso, lo mato yo. Rosita, escúchame. Ahora después voy para casa. Vos hacés que los chicos estudien. Sí, hablamos ahí. Chao. Ahora digo una cosa yo. Al torno que lo revisó y le dijo que usted iba a palmar. Hay que matarlo. No, no, este se recibió de carnicero. Mirá si le daba por hacer una locura. Ahora, yo digo, ¿cómo se puede equivocar un médico tan fiero? Alfredo. No hay ninguna equivocación, Martín. Y si me preguntás por qué, se me ocurren dos razones. Una, para que deje las pistas. Y la otra tiene que ver con el tema de la adopción de los chicos. Uy, ¿se dieron cuenta de todo? Uy, ya vos... Por ahora están especulando nada más. No, dejá, dejá de escuchar, tarombana. ¿Más qué locura? Acuérdese de todas las cosas que le hicieron a usted, por Dios. Creo que tenemos que tomar cartas en el asunto. No, si ¿sabés lo que voy a hacer? Yo ahora tengo una consulta con Barducci. Así que voy a ir, como quien no quiere la cosa, y veo que le puedo sacar. No, esto es demasiado grave como para tomarlo así. Lo mejor es llamar a la policía. No, hagáme lo que Martín dice primero. Vámonos de Barducci y que desembuchi. Sí, pero hay que pensar cómo lo vamos a hacer. No hay que pensar nada. Vamos, yo lo acompaño. Y si Barducci se pasa de vivo, déjemelo a mí.